Este está espabinado. Estos niños corren mucho. Estos niños corren mucho. Se ha hecho 7 minutos más. Sigue, sigue, sigue. Bien, chaval. Muy bien, chaval. Muy bien. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Ibarra! ¿Y papá? ¡Vamos, Gonzalo! ¡Ibarra! ¡María, a ver acá! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos, Gonzalo! ¿Vamos, Gonzalo?